¿Qué onda muchachas? Nosotros somos Filoxera, estamos aquí en Intergalactic Sound System ya muy contentos porque finalmente terminamos nuestro segundo disco Collective Awakening, que lo vamos a lanzar este 27 de abril en el Abejorro, Arcadia a las 8pm, vamos a estar con De La Rue, ya estamos ensayando y preparando todo así que lleguen por favor. Lleguen, va a estar bien alegre, este viernes para celebrar vamos a estar lanzando nuestro primer sencillo, espérenlo, también nos vamos de gira, un montón de cosas se vienen para Filoxera estos meses, por favor estén con nosotros, buena onda.